Lo que más me gusta de este electroestimulador Compex Fit 1.0 de la nueva gama Compex es que es un dispositivo que podemos usar sin necesidad de leer las instrucciones detalladamente. Ha sido diseñado con la simplicidad como objeto principal. Cualquier característica adicional ha sido incluida en modelos superiores que superan los 400€. Sin embargo, el hecho de que sea simple no significa que el Compex Fit 1.0 no incorpore las últimas tecnologías de estimulación muscular para mayor eficacia. Este modelo incluye 4 programas distintos. Un programa antidolor, que es el TENS, y otro relajante, suficientes para la mayoría de personas. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. En resumen, sus características son las siguientes. Complementa tus sesiones aeróbicas y de fitness. Además, alivia el dolor, permite relajarse y acelera la recuperación tras una lesión u operación. También tiene tecnología con cables. Existe también un modelo inalámbrico, pero actualmente ronda los 400€. Dispone de 4 canales y tienes el programa antidolor, el programa recuperación y el programa fitness. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde encontrarás el mejor precio. Es importante aclarar que la electroestimulación, combinada con actividad física y una dieta equilibrada, ofrece beneficios significativos. El electroestimulador es ideal para quienes practican actividad física regularmente. La electroestimulación también es muy útil para personas en rehabilitación de lesiones o tras una operación. Programas específicos como la capilarización aumentan el flujo sanguíneo en áreas específicas, proporcionando más oxígeno a las zonas que necesitan rehabilitación. Además, es utilizada por deportistas profesionales como método de recuperación tras sesiones intensas o como relajante muscular. Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.